¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Amantes de las motos, de la adrenalina y de destrozar carros inservibles. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SROL 2.0 y en esta ocasión nos encontramos en el picadero de la Feria del Caballo para presenciar un evento que no sucedía durante mucho tiempo aquí en Texcoco y es el Master Truck Show en donde vamos a presenciar distintas actividades como motocross, globo de la muerte, pirotecnia, demolición de autos con estos monstruos por supuesto así que vamos a ver si se arma la machaca y vamos a ver qué rol. Ok amigos, vamos a comenzar con este show, después de un ratito ya estamos listos para empezar, vamos a ver qué sorpresas nos esperan, ya están haciendo el llamado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Adiós, precioso! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós, precioso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Haz no saber que estás bien, todo correcto. Bueno, hice un salto donde no le aceleré duro a la moto, caigo hasta arriba de la rampa, voy haciendo un chaulín que es con los pies hacia adelante y cuando regreso, regreso con un pie en la punta del posapié y se me doloró el tobillo. Pero nada más es una... Ok, ok, pues esperemos que estés muy bien, cuídate mucho y mucho éxito. Vale, gracias a ustedes. ¿Cómo te sentiste en esta noche? Muy chido, la verdad. El público fue increíble. Se sintió, ¿no? La emoción en la... en todo el público. Se sintió muchísimo. ¿Y qué es lo que sientes? ¿Cuánto tiempo llevas practicando esto? Yo tengo ocho años practicando lo que es freestyle. Hace dos meses tuve una lesión, bueno, hace un mes y medio, fracturé el pie. Entonces, me esforcé con la terapia, con lo que me dijo el doctor, para poder participar en este evento porque sabía que iba a estar increíble. Y claro que me arriesgué. La verdad que sí, muchas felicidades, cuídate mucho y pues que sigas teniendo muchos éxitos y cuídate mucho de esa lesión porque no queremos otros accidentes. Muchas gracias, saludos. Estás de Chile para el mundo, cuéntanos cómo te sentiste en esta noche. Bien, esta noche aquí en Texcoco saltando en motos estuvo muy entretenida, el público apoyó demasiado, así que le gustaron muchas las acrobacias y cada salto, así que cada vez que pasaba por al lado de ellos me daban su mano y me gritaban, así que todo bien. ¿Se sintió el amor del público? Sí, cada vez que me daba la vuelta para volver a saltar, la gente me daba la mano y me aplaudía bastante y eso es lo que te motiva a hacer mejores acrobacias. Como todo buen mexicano. Así dándole, así que gracias al público de Texcoco que vino esta noche. El evento estuvo muy bueno, así que tienen que ir a la próxima. Muchas gracias, muchos éxitos, cuídate mucho. Gracias a todo y disfrute. Sí, muy contento de estar aquí, Texcoco que ya es mi casa, tengo cinco años viviendo aquí, la gente estuvo como loca y los riders lo dimos todo. Espero y les haya gustado, espero y se repita el próximo año y muy contento de estar aquí. Está muy bien, ¿y cuál es tu acrobacia favorita? Mi acrobacia favorita es no caerme. Ah, exacto, perfecto. Bueno, los trucos donde suelto la moto es lo que más se disfruta porque tienes un momento de adrenalina y como que de silencio. Creo que todos amamos, estamos totalmente de acuerdo en que el que sueltes la moto es lo mejor del mundo. Sí, es lo más interesante que hace uno en el aire, pero pues muchísimas gracias a todos los que vinieron, a que aplaudieron, nos vemos el próximo año. Muchas gracias, muchos éxitos. Alex Cervantes, ¿cómo te sentiste en esta noche? Feliz, feliz de ver el espectáculo, que todo salió bien, los pilotos, algunos percances, pero nada grave, entonces fue un éxito. Sí, claro, ¿y cuánto tiempo les llevó a organizar todo esto? Realmente fue audición de última hora, nos invitaron por parte del Ayuntamiento a realizarlo y decidimos tomar el riesgo y pues bueno, valió la pena porque toda la gente se fue contenta. Oye, qué culo, la verdad, o sea, un espectáculo totalmente inigualable y ya creo que de toda la gente estaba esperándolo, no es por nada, pero yo veía la publicidad que le hacían a Master Truck y creo que sí salió todo un éxito, como tú mencionas. Sí, 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 eran muchos años, nos presentábamos aquí en Texcoco, entonces la gente estaba ansiosa y trajimos un nuevo show y pues valió la pena. Qué bueno, Alex, pues cuídate mucho y te deseo muchos éxitos, yo creo que toda la gente de Texcoco te lo desea de todo corazón. Muchas gracias, un saludo a todos y gracias por venir. Y bueno amigos, así es como se vivió este Master Truck aquí en Texcoco, cuéntanos cuál fue tu experiencia, cómo te la pasaste, suscríbete a nuestro canal de YouTube y a mí en mis redes sociales me encuentras como soy, Dani Wonder. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!